Hola gente, espero que estéis bien y de buen humor para que yo pueda abusar de vuestra amabilidad. He decidido abrir nuevas fronteras y me he creado un canal de TikTok. Por aquí os dejo que veáis lo que hay. No hay poquita cosa ahora mismo, lo acabo de crear. Pero voy a ir subiendo las videoreacciones resumidas a un minuto. Será una especie de mejores momentos de la videoreacción. ¿Y con qué intención lo hago? Pues sencillamente por si hay algún jovencito confuso que esté por ahí TikTok pululando y diga ¿Cómo? ¿Reacciones a un minuto? ¿Cómo? ¿Vídeo completo en YouTube? Y absorberlo para YouTube para que crezcamos más y más. Simplemente os pido el apoyo. Si usáis TikTok de forma habitual y os gusta la idea de las videoreacciones pues que me deis el apoyo con un me gusta y siguiéndome porque ya sabéis que subir vídeos a un canal de TikTok o de YouTube en la que tienes cero seguidores y cero me gusta es lo mismo que no hacer nada. Así que agradecería cualquier apoyo que me deis. Si usáis TikTok, ¿de acuerdo? Que no haya secret TikTok ni nada por ayudarme. No quiero complicaros la vida a ninguno. Simplemente si os apetece, ¿vale? Eso es todo, gente. Adiós.